Algo grande viene, algo grande viene, Galicia prepárate para lo que viene, obrero del señor pastores, aprovechar este tiempo, porque lo que viene es algo que no se puede imaginar uno, hemos ido a lugares, a ciudades, donde el lugar donde nos han invitado, se han duplicado la membresía, hemos ido a lugares donde hermanos, ha habido sanidades, en Zaragoza hermanos, una hermana, oró nuestro hermano Miguelín, esta hermana la habían desahuciado, la habían abierto para pararla, de una enfermedad terminal, la volvieron a cerrar porque no había solución para ella, pero vino a la carpa, oró nuestro hermano, no marchemos para Valencia, a los dos meses nos dieron noticias el pastor y nos dijo, podéis contarlo donde vayáis, hay documentos como estaba hace dos meses y ahora hay documentos y dicen los médicos, solamente esto lo puede hacer Dios, y ha sido sana para la gloria de Dios, en Valencia, una joven, 14 años casada, el hermano Miguel oró y le dijo, así te dice el señor, de aquí a un año abrazarás a una criatura, y así fue hermano, este verano pasado, me dio el padre de la criatura, me dio el privilegio de presentarla al señor, eso solamente lo hace el señor, hoy mismo me he enterado, el hermano Miguel, yo hablando esta tarde a mediodía, oh gloria a Dios ¡Santo es Dios! ¡Santo es Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Tú eres santo! hace 10 días hemos estado en Bilbao en Bilbao hermanos vino una joven no nos dijeron que enfermedad tenía pero oró el hermano Miguel y la declaró sana hoy mismo hemos tenido una noticia y es que esta mujer ha sido sana de un tumor esto podemos dar fe porque dicen los hermanos que nos han llamado el hermano Miguel que hay documentos hermanos mira no podemos dar un testimonio si no hay y además de estas enfermedades hermano no podemos decir una cosa por otra dice el Miguel hermanos que antiguamente yo también se lo he oído a mis ancianos es peor un hombre lioso que una mujer perdón la expresión una mujer pública te puedo contar más testimonios si quiere hermano Miguel que lo cuente pero me recuerda uno en Valencia hermano instantáneamente en la misma campaña oraron por ella una joven de unos 15 o 16 años tenía un tumor en el ojo que perdió la visión de ese ojo y el otro ojo tenía poca visión en la carpa hermanos ella dio testimonio de que esa joven fue sana para la gloria de Dios ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!